Mi nombre es Alex González, mi sepónimo es Alex González y mi nombre es Alejandro González Huitrago. Soy oriundo de Bogotá, Colombia, a mucho honor colombiano. Pues mi comienzo fue más o menos en los años 60 con Carlos Pinzón que iniciamos el programa que se llamaba El Chop de los Ferenéticos con Caracol, que prácticamente el padre de la nueva ola en ese momento fue Carlos Pinzón. Cuando Carlos Pinzón, por cuestiones de trabajo, tuvo que renunciar a la dirección de estudio de Radio 15, entonces pasó a dirigirla el señor Alfonso Lizarazo, en el cual iniciamos el programa llamado Juventus Moderna, en que estaba Harold Orozco, Oscar Golden, Lía Zamora, Kenny Pacheco, Ana y Jaime y otros tantos que hicimos después, estudio 15 que duró muchos años y fue muy famoso en Colombia. Fue uno de los mejores musicales que han existido hasta el momento. Yo desde mis inicios, redundante, me inicié componiendo, siempre canté canciones mías, siempre he estrenado una canción cada ocho días en este programa. Después ya me empezaron a grabar personajes como Emilce, tal vez ustedes se acuerdan de Piel sobre Piel, esa canción que le dio vuelta a América Latina, Habrá mañana, amor para los dos, que a cada noche es él, que participamos en el Festival de San Sebastián. En esos tiempos también hice un tema que duró prácticamente 26 años, era el himno nacional de los domingos. Buenas noches, tenga usted y prepárese a reír, yo y tú va a comenzar su programa familiar, muchos años, duró 27 años al aire. Después me grabó Oscar Golden, me grabó Harold, estuve en el Festival del Brasil con Lidia Zamora, con un tema mío que se llama Girasol, quedamos en segundo lugar. Después fuimos al Festival de la Canción Latina en México, cantando Leonardo Álvarez con un tema que se llamó Tú a Dios. Después fui al Festival de Ancón, Perú, con Eliana, con un tema que se llamó El Requiem para un Torero. Después participé en el Festival de Viña del Mar con Daniel Abadía, un tema que se llamó Vuelve a mí. De Viña del Mar pasamos y participé en el Festival de la Oti, con Daniel Abadía, un tema que se llamó, o se llama Más que a mi mamá. Duré 14 años como director artístico de la CBS, dirigiendo lo que es DITU a todas les tan vallenato como fue Dios Medes Díaz, mi gran amigo, los Zuleta, Oñate, los Pechichones, Armando Moscote y todos estos artistas vallenatos que surgieron en esos años con una fuerza bastante grande. Y ahora se siente uno muy orgulloso de ver que el vallenato ha llegado allá a abarcar parte de todo el mundo, siendo un ritmo totalmente folclórico, pero está abarcando muchas partes del mundo. Y yo sigo trabajando en parte de producciones particulares, componiendo y más o menos tengo unos 90 temas en el comercio. Fuera de eso, como la música bien sabe el país que la parte de la ejecución pública está un poquito limitada por alguna parte de los medios, es que le agradeceríamos mucho que los medios se preocuparon un poquitico por nosotros los colombianos, que nos tiene totalmente abandonados lo que es a los intérpretes, lo que es a los instrumentistas y lo que es a nosotros los compositores. Entonces yo creo que sería muy bueno que los colombianos nos apoyaran en escuchar mal los colombianos, porque estamos perdiendo totalmente un material muy importante a nivel mundial. La otra parte es también que yo vengo haciendo una campaña precisamente las universidades vieron que la música era algo muy importante y casi todas las universidades del país pusieron facultad de música. Sería muy bueno que nos diéramos cuenta el montón de muchachos padres que se están sacrificando para pagarles una carrera musical universitaria para que salgan a trabajar en Transmilenio es injusto, porque una carrera de música en este momento vale plata, mucho dinero. Entonces les dejo esa inquietud, pues yo ya estoy como se dice, ya con mis 70 años que tengo y que conozco el sistema colombiano musicalmente, en los años 60, en los 80 fue espectacular el apoyo porque habían ido los grupos, digamos que en Medellín estaba Juan Nicolás Estela, los Yetis, en Cali estaba Jalos Orozco, Oscar Golden, aquí en Bogotá que se inició en la parte de baladista, el primer baladista de aquí, fui yo y el rockero era Guillermo Valderrama Pipo, que él hace poquito murió. Y de todas maneras, pues ha sido muy, muy, muy alagador trabajar para la música en Colombia, ha sido muy estimulante, aunque no hemos ganado dinero, pero hemos ganado los hechos que son muy importantes. La otra, lo que me ha defendido a mí ha sido la pintura. Me encantan las plásticas y yo pues vivo vendiendo mis cuadros, vivo pintando, vivo componiendo y esperando relativamente antes de morirme ver un cambio total para nuestro sistema cultural en Colombia. También quiero comentarles que uno tiene que ser muy grato y nadie podemos esquivar la historia de nuestro país. ¿Quiénes abrieron el camino? Como se dice, a machete abrieron el camino para los que estábamos y están en estos días. Por decirlo en estos días que reina como lo es Shakira, como lo es Juanes, como lo es Carlitos Vives, ellos están gozando también de la parte que nosotros abrimos desde los años 60 y desde antes, porque en los años 40 los ídolos de esa época es Tito Puro Alberto Granados, Blanquita Sierra, Víctor Hugo Ayala, Carlos Julio Ramírez, Esther Cita Forero, una gente que abrió el camino, nos abrió a nosotros el camino cuando nosotros iniciamos en el año 60, pues obviamente el movimiento empezó aquí en Bogotá, cuando la primera canción llamada Moderna era una canción que yo la llamo la canción del queso, o sea, que solitario estoy, de un cantante que se llamó Billy y no sé qué bueno, que solitario estoy, hoy sin tu amor, bellísima canción, esa fue la primera canción llamada Moderna, porque la más Moderna de ese entonces la cantaba un pintor que fue nominado al Príncipe Asturias, Horacio Gómez Ordús, un gran pintor satandereano que fue nominado en plásticas al Príncipe Asturias, el premio de Asturias, él era cantante, y la canción más conocida en ese momento Moderna era Dime cuándo tú vendrás, dime cuándo, 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 fantástico, bueno, y iniciamos, como les comentaba, con Pipo, y había una niña que se llamaba o se llama Nubia Palacio y la niña de los cabellos de miel, y mi primer grupo que tuvimos acá fueron los Danger Twists, que éramos cuatro muchachitos que arrancamos con el Twists aquí en Bogotá, obviamente mucha gente reclama su primer lugar en Colombia, no, hay primeros lugares en el aspecto de que Antioquia tenía su ídolo como comentaba antes, que era Jesús David Quintá, digo, Juan Nicolás Estela y los Yetis, en Cali, le repito, era Haro, Oscar Golde y otros tantos, el caso fue que todos comenzaron a llegar uno por uno a Bogotá, llegó primero Haro, que se inició con Alfonso Lizarazo en Caracol, que Lizarazo hacía un programita de radio y entonces Haro llegó allá con su guitarrita y cantaba en ese programa. Nosotros hacíamos abajo en el radioteatro Juventud Moderna, digo, perdón, el show de los frenéticos con Carlitos Pinzón y empezó a desarrollarse este movimiento a nivel ya llamado moderno y aparecieron los Flippers, aparecieron ya en la Orquídea de Plata, Félix, apareció Christopher, apareció Jesús David Quintana, apareció Billy Pontoni y bueno, una infinidad de cantantes que en este momento pues están semiolvidados porque la otra que les cuento y todo el mundo sabemos, no lo digo bajo ningún aspecto de envidia, por lo contrario, pero vienen extranjeros y les pagan dólares y dólares y a los nacionales centavos y desafortunadamente los grandes empresarios tienen que tomar conciencia de que muchos ya compraron carro, casa y beca y a los que los artistas colombianos no se han dejado ni compraron una bicicleta, no estoy dando quejas porque ya les repito, gracias a Dios nos dio un don a nosotros los músicos que miremos un caso muy, muy, muy histórico de los grandes músicos de la humanidad como fue Bach supuestamente se dice que murió en la ruina no murió en la ruina murió con una riqueza musical que hoy en día todavía reina en la humanidad y seguirá reinando por sécula a sécula ahora entonces ninguno de nosotros perdemos la esperanza de que nuestro país está haciendo una fuerza musical a nivel mundial en este momento en Europa hay muchos trabajando ya como fruco y sus tesos como Gali Galeano como grupos que no nos conocen nadie en Colombia y en Europa son un éxito entonces sintámonos orgullosos de esos pero apoyemos por favor apoyemos nuestros hermanos nuestros compatriotas los colombianos bueno se me olvidaba comentarles un poquitico del inicio de por ejemplo cuando yo era un sardinito de 10 años hace 60 años no había televisión todavía los programas de artistas por ejemplo en RCN se presentaban dos programas que se llamaba el show de los galanes y estelares y casa la orquesta era en vivo y la gente llegaba a ese teatro se llenaba porque era la orquesta del maestro Bernal J. Bernal y en RCN fue donde yo vi los primeros cantantes que nombré antes los padres de nosotros como te dije Alberto Osorio Blanquita Sierra Alberto Granados Jaime Hernández bueno y empezó el proceso en Caracol se hacía la obra Félix que era nuestro gran amigo Jorge Antonio Vega que ha sido uno de los excelentes maestros de ceremonia como lo fue nuestro amigo y gran amigo Otto Grafenstein otro personaje dentro de la de la televisión colombiana pero nos remontamos un poquitico más a los inicios de la música moderna se inició el programa de Juventud Moderna con Caracol y fue el éxito tan grande que entonces RCN fundó su programa el Club de Clam que aún todavía pues es muy famoso el Club de Clam de los cuales de ahí salieron de nuestro gran amigo y compañero ya fallecido el Culebro Casanova era uno de los grandes cantantes del Club de Clam Emilce que cantaba con la hermana salió Claudia de Colombia salió Vicky salió Anthony no sé si lo conocieron un muchacho Anthony como también apareció Gentino y Parco Mariluz bueno y una infinidad de artistas como les cuento que ahí seguimos trabajando y surgiendo como les dije Estudio 15 era Oscar Golden Carlos Orozco le repito Kenny Pacheco Guillermo Valderrama Pipo Lira Zamora Ana y Jaime Pablo los gallinazos una infinidad de personajes y mi persona que también yo era el primer yo fui el primer bailadista aquí el romántico de la situación después fundamos una banda que fue muy famosa yo estaba como cantante ahí con Marta Patricia Yepes que ella vino una fabulosa cantante que se fue a Europa hace poco llegó otra vez acá siendo una cantante jazzística fabulosa y fundamos hicimos la banda de Haro que fue una banda que como esa no ha habido dos en Colombia y en fin ahí viene un desarrollo supremamente hermoso y de mucho orgullo me repito como como ha surgido con que empezaron los Teenagers en Medellín Los Ayer bueno infinidad de gente y después pasamos a a trabajar independientemente ya hacíamos programas con con Eucario Belmúdez con Gloria Valencia de Castaño cuando la televisión era increíble era una hermandad entre actores cantantes todo el mundo había un sitio en la 24 conceptiva que se llamaba El Cisne en ese sitio nos reuníamos los 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 sábados llegaban escritores pintores escultores cantantes era una cosa estupenda los conocíamos todos los que trabajamos en cultura ahora todos independizó todo el mundo anda por su lado la caparadería se perdió ya no hay lo que tenemos que hacer es unirnos y hacer investigaciones a nivel internacional que están haciendo el sonido que están haciendo armónicamente melódicamente y escudriñar para nosotros llegar a nuestros laboratorios musicales porque por ejemplo aquí vienen muchos amazones músicos europeos alemanes norteamericanos y se llevan nuestros ritmos autóctonos y los disfrazan con formas armónicas de la parte percutiva hay cantos que son totalmente indígenas nuestros para mí por ejemplo les doy algo redundante un ejemplo el reggaetón el reggaetón es un ritmo en su nivel percutivo es totalmente lo que llamamos nosotros la carranga boyacense eso es colombiano de ahí deriva el reggaetón hagamos un análisis y verá que sí entonces será importante y sería muy importante algo que yo estoy gestionando y venimos un grupo gestionando para que hagamos reuniones los compositores y los cantantes y hagamos laboratorio camaradería que nos ayudemos a los otros en todos los aspectos melódica crónicamente mira no hagas esta letra así ponle más bien blanco que negro y trabajar entre todos para lanzar el país está perdiendo divisas a nivel internacional nuestro gobierno no se ha dado cuenta del potencial que tienen económico en los artistas colombianos